El Evangelio de San Lucas, capítulo décimo, de los versículos uno a nueve. En aquel tiempo, Jesús designó a otros setenta y dos discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y les dijo, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la miez que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reinde en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa. Coman y beban de lo que tengan porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La comunidad cristiana tiene que estar muy agradecidas con los apóstoles, con los evangelistas. Sobre todo recordamos porque hoy estamos celebrando la memoria del evangelista San Lucas. Los evangelistas fueron aquellos que, habiendo escuchado las historias de Jesús, recordemos que antiguamente no existían los libros, existía algo parecido a esto, o sea, los papiros, donde a pluma y a pluma de ganso se escribían entonces los acontecimientos y luego, en rollo, se iban guardando y se iban guardando. Pues, el evangelista Lucas, después de escuchar la maravillosa historia de Jesús, la pone por escrito en papiros como este, que son los que hoy nos llegan como el evangelio según San Lucas. Y luego escribió la vida de la primitiva comunidad cristiana, que es muy importante porque es contar cómo, una vez que Jesús va al cielo, sigue el anuncio y la acción de Jesús en la comunidad de creyentes. El evangelio y el libro de los hechos de los apóstoles se deben al evangelista San Lucas. Realidad no solo vivida, sino anunciada y escrita. Gracias, Señor, por la labor de los evangelistas. Concédenos a nosotros tener gran cariño por los evangelios, por tu palabra, por la Biblia, por la lectura del Nuevo Testamento, en el cual encontramos todo lo que Jesús hizo, dijo, enseñó y nos ha dejado como una luz perenne de alegría, de santidad y de vida. Nos proteja el Señor Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.